Madre mía que estás en los cielos Envía consuelo a mi corazón Cuando triste, llorándote llame Tu mano derrame, feliz bendición Luna bella, de eternos olgores Manojo de flores, de aroma inmortal Embalsame mi pecho doliente Y alumbre en mi mente, y alumbre en mi mente Tu luz celestial Embalsame mi pecho doliente Y alumbre en mi mente, y alumbre en mi mente Tu luz celestial Tengan todos muy buenos días Sean bienvenidos a la celebración de la Eucaristía El encuentro personal con el Señor Lo ofrecemos en acción de gracias por la vida y la salud De José Rodrigo Orozco Valencia en el Día del Padre Intención su hija Acción de gracias por la vida de Beatriz Elena Díaz En su cumpleaños Intención la familia Terno descanso de Carlos Enrique Caramillo Zuluaga Intención la familia De Fabio Marín y padres difuntos de la familia Marín Cardona y Rueda Palacio Intención la familia Y de Tulia Durango y Alberto Soto Intención la familia En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén El Señor esté con ustedes Para que celebremos dignamente la Santa Misa Vamos a pedir perdón por nuestros pecados Señor, ten misericordia de nosotros Muéstranos, Señor, tu misericordia Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Nos lleve a la vida eterna Ten piedad, Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad Ten piedad, Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad Y de mí, Cristo apiádate Contra ti yo pequé Y de mí, Cristo apiádate Y de mí, Cristo apiádate Contra ti yo pequé Ten piedad, Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad Ten piedad, Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad Oremos Concédenos, Dios, de misericordia Protección en nuestra debilidad Y al recordar hoy a la Santa Madre de Dios Por su intercesión y auxilio Nos veamos libres de nuestras culpas Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Quien contigo vive y reina En la unidad del Espíritu Santo y el Dios Por los siglos de los siglos Amén Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, hay que gloriarse Sé que no está bien Pero paso a las visiones y revelaciones del Señor Yo sé de un hombre en Cristo que hace catorce años Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé Dios lo sabe Fue arrebatado hasta el tercer cielo Y sé que ese hombre, si en el cuerpo o sin el cuerpo, no lo sé Dios lo sabe Fue arrebatado al paraíso Y oyó palabras inefables que un hombre no es capaz de repetir De alguien así podría gloriar Pero por lo que a mí me respecta, solo me gloriaré de mis debilidades Aunque si quisiera gloriarme, no me compartiría como un necio Diría la pura verdad Pero lo dejo para que nadie me considere superior a lo que ve u oye de mí Por la grandeza de las revelaciones Y para que no me engría Se me ha dado una espina en la carne Un emisario de Satanás que me abofetea Para que no me engría Por ello, tres veces le he pedido al Señor Que lo apartase de mí Y me ha respondido Te basta mi gracia La fuerza se realiza en la debilidad Así que muy a gusto me glorío de mis debilidades Para que resida en mí la fuerza de Cristo Por eso, vivo contento en medio de las debilidades Los insultos, las privaciones Las persecuciones Y las dificultades sufridas por Cristo Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte Palabra de Dios Gusten y vean Qué bueno es el Señor Gusten y vean Qué bueno es el Señor El ángel del Señor Acampa en torno a quienes lo temen Y los protege Gusten y vean Qué bueno es el Señor Dichoso El que se acoge a Él Gusten y vean Qué bueno es el Señor Todos sus santos Teman al Señor Porque nada les falta A los que le temen Los ricos empobrecen Y pasan hambre Los que buscan al Señor No carecen de nada Gusten y vean Qué bueno es el Señor Vengan hijos Escúchenme Los instruiré en el temor del Señor Hay alguien que ame la vida Y desee días de prosperidad Gusten y vean Qué bueno es el Señor Aleluja El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Nadie puede servir a dos señores Porque despreciará a uno y amará al otro O al contrario Se dedicará al primero y no hará caso del segundo No pueden servir a Dios y al dinero Por eso les digo No estén agobiados por la vida de ustedes Pensando qué van a comer Ni por el cuerpo de ustedes Pensando con qué se van a vestir No vale más la vida que el alimento Y el cuerpo que el vestido Miren los pájaros del cielo No siembran, ni ciegan, ni almacenan Y sin embargo su Padre Celestial Los alimenta ¿No valen ustedes más que ellos? ¿Quién de ustedes a fuerza de agobiarse Podrá añadir una hora al tiempo de su vida? ¿Por qué se agobian por el vestido? Fíjense cómo crecen los lirios del campo Ni trabajan, ni hilan Y les digo que ni Salomón en todo su esplendor Estaba vestido como uno de ellos Pues si la hierba que hoy está en el campo Y mañana se arroja al horno Dios la viste así ¿No era mucho más por ustedes Gente de poca fe? No anden agobiados pensando Qué van a comer O qué van a beber O con qué se van a vestir Los paganos se afanan por esas cosas Ya sabe su Padre Celestial Que tienen necesidad de todo eso Busquen sobre todo el reino de Dios Y su justicia Y todo esto se les dará por añadidura Por tanto No se agobien por el mañana Porque el mañana traerá su propio agobio A cada día Le basta su desgracia Palabra Del Señor Son varias lecciones Las que nos trae hoy La Palabra de Dios Hemos venido meditando Durante estos días La segunda carta de Pablo A los Corintios Y allí Pablo va haciendo Una exposición a la comunidad De algunas lecciones De la vida práctica Que nos ayudan a crecer Como personas Y también Como creyentes En este caso Con esa bella sentencia De Pablo De gloriarse También en sus debilidades Nosotros deberíamos aprender A mostrar también Nuestras debilidades Y defectos Nuestros errores A nosotros nos gusta que Hablen bien de nosotros Y nos gusta mostrar Lo bello Las cualidades Actitudes Y virtudes Que tenemos Pero muchas veces No somos conscientes Que también Tenemos Como seres humanos Debilidades Defectos Todos Las tenemos Pero ahora Nosotros Quisiéramos mostrar más Como Lo aparente Y hay personas Que viven De la apariencia Y esa apariencia Tiene que ser algo Bello Bonito Como hay veces Que uno pasa Por una casa Y ve unos frentes Muy lindos Y dice Uy Y esa casa Por dentro De ser bonita Nada Usted entra Y está llena De reblujo Todo tirado Y muchas veces Nosotros queremos Construir en la vida Apariencia Pero cuando Queremos construir Apariencia Es porque Estamos Escondiendo algo Cuando una persona Quiere vivir De la apariencia Es eso Apariencia Pero interiormente Está escondiendo algo Por eso Pablo Nos muestra La humanidad No sólo De él Sino la que Tendríamos que Asumir nosotros Y es Vivir de forma Transparente Presumiendo Hasta nuestras Propias debilidades Porque como Nos lo dice El apóstol Hasta nuestras Debilidades Se gloría El Señor Porque cuando Somos más Débiles Entonces somos Más fuertes Cuando nosotros Mostramos Nuestros defectos Nuestras debilidades Nuestras carencias Allí también Podemos fortalecernos Porque del error Se aprende Porque de la debilidad Nosotros podemos Sacar algo bueno Y es madurar Como personas Ya en el Evangelio Podríamos hablar De la debilidad En Pablo Nos lo habla El Señor En el agobio Cotidiano Y en la preocupación De muchos De nosotros Que comeremos Que vestiremos En síntesis El ser humano Busca también Manipular El futuro ¿Cuántos de nosotros Estamos preocupados Por el futuro? No solamente Por saber Qué es lo que Nos va a pasar Sino También De programarlo Está bien Que seamos Personas Que vamos Calculando Ciertas cosas Pero el futuro En síntesis Es incierto Por eso Por eso el Señor Nos dice Cada día Tiene su propia Preocupación Usted ¿Por qué Se está Preocupando Ya por lo que Se va a comer Mañana? No Preocúpese Por lo que Se va a comer Ya Porque el Señor Arreglar Arreglar las cosas De arreglar las cosas De la cocina Ya está Montando El almuerzo Y en eso Nos gastamos Nuestro tiempo En comer En función Del alimento En función Del vestido Nosotros andamos En muchos afanes En ires Y venires En muchas cosas Y hay veces Descuidamos Cosas importantes Por estar trabajando Para tener Más Y más Y más Pero hay cosas Que nosotros No podemos Aplazar Compartir En familia Hacerle Bien A la gente Hay veces Descuidamos Tiempo Valioso Con nuestros Seres Amados Decirle A la familia Te quiero Eres importante Dedicarle Tiempo Pensemos Los hijos Cuánto hace Que nos sacamos La mamá A comerse Un almuercito A compartir Con ella Los padres No pueden creer Que a los hijos Solamente es darles Cosas Que tengan Que comer Y que vestir No Dedicarles Tiempo Tiempo Valioso Y eso Se hace ¿Cuándo? Ya En vida No dejemos Para después Yo considero Que hay veces Nosotros hacemos En la vida Cosas Poco Valiosas Hay veces Escucho Serenatas En las salas De velación A un muerto No Llévese La mañana Llévele A la mamá Una serenata Que ella La escuche Y disfrute Ramos De flores Y cosas Que a veces Ya no tienen Ningún valor En los entierros Leen unas cartas Bellísimas ¿Por qué no le lees La carta ya A mamá A papá A hermano A hermana A la esposa Al esposo Dile ya Que lo amas Y que eres Importante Pero ya No dejemos Para después Vamos a encomendarnos Al Señor A su divina Providencia Dejemos de calcular Tanto las cosas Que Dios siempre Conduce la historia Nuestra Para bien Amén Un niño Se te acercó Aquella tarde Sus cinco panes Te dio Para ayudarte Los dos Hicisteis Que ya No hubiera Hambre Los dos Hicisteis Que ya No hubiera Hambre También Yo quiero Poner Sobre Tu Mesa Tus cinco Panes Que son Una Promesa De darte Todo Mi amor Y Mi Pobreza De Darte Todo Mi Amor Y Mi Pobreza Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Al venerar la memoria de la madre de tu hijo te rogamos Señor que la oblación de este sacrificio por la abundancia de tu gracia nos transforme en ofrenda permanente por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias Padre santo siempre y en todo lugar por Jesucristo tu hijo amado por el que es tu palabra hiciste todas las cosas tú no lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de tu hijo amado Padre María la Virgen fuera nuestro salvador y redentor el encumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte manifestar la resurrección extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo Lleno Cesar El cielo guía tierra de tu gloria Santo, 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 Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebede todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Aquí está presente el Señor Él es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias Porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Ricardo Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Recuerda a tus hijos Carlos Enrique Fabio Padre difunto de la familia Marín Cardona y Rueda Palacio Tu hija Tulia Durango y Alberto Soto A quienes llamaste de este mundo a tu presencia Concedles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo Compartan también con él la gloria de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros De tus hijos José Rodrigo, Beatriz Helena Díaz Y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José Los apóstoles, Santa Ana Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor, toda gloria Por los siglos de los siglos Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz os deja o mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor esté siempre con ustedes Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo El pecado del mundo Ten piedad Señor Ten piedad Señor Ten piedad de nosotros Señor Ten piedad Ten piedad Señor Ten piedad de nosotros Y danos la paz Este es Jesucristo El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichoso los invitados A la cena del Señor Señor no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanar Cuerpo y la sangre Nuestro Señor Jesucristo Nos guarden para la vida eterna Amén Soberana del cielo Señora Virgen bella Cual mística flor Hoy tus hijos Se elevan sonora Tierna voz A ti madre de amor Oh María Tu amparo Danos hoy Te curamos amor Danos hoy Te curamos amor Oremos Al recibir los sacramentos celestiales Con el gozo de haber celebrado Esta memoria de la Santísima Virgen María Imploramos Señor Tu misericordia Haz que imitación de la Virgen Podamos dedicarnos dignamente Al servicio del misterio De nuestra redención Por Jesucristo Nuestro Señor Bajo tu amparo Nos acogemos Santa Madre de Dios No desprecie las oraciones Que te dirigimos En nuestras necesidades Antes bien Líbranos de todo peligro Oh Virgen gloriosa Y bendita Amén El Señor Este con ustedes La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe siempre Pueden ir en paz Que todos tengan un feliz y santo día Gracias Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la vida